Gracias. 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 Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ok, buenas noches, bienvenidas a las que ya están por aquí. ¿Será que les ha dado problema otra vez el enlace, que no se han conectado? ¿Será que andan en otro? Vamos a ver aquí en el WhatsApp, den un minuto, vamos a ver qué pasa, que no se conectan a la clase. ¿Será que andan otra vez en el grupo equivocado? Porque veo que mandaron un enlace hoy. ¿Será que les mandaron otra vez el equivocado? Permitan, vamos a ver qué sucede. Bien, bueno, muchas gracias, Víctor. Buenas noches. Bien, vamos a comenzar. Bienvenidos, estamos ya comenzando la sesión número dos del módulo dos. Hoy vamos a dar continuidad al tema de ayer y también vamos a ver tema nuevo, ¿verdad? Esperemos que los demás compañeros se puedan ir incorporando en el camino para que ya podamos tomar asistencia en breve, ¿verdad? Voy a dar unos diez minutos para que podamos empezar la clase y después ya yo paso asistencia tranquilamente, que ya esté la mayoría. Bien, buenas noches. Bienvenidos a los que van incorporándose. Vamos a dar inicio. Ayer estuvimos viendo el posicionamiento y la propuesta de valor. Ahora vamos a terminar de ver ese contenido y vamos a pasar a tema nuevo. Les voy a compartir pantalla. Bienvenido, Rudy. Qué bien que se pudo incorporar. Ahí está Carmen María también, que ya está por aquí. Bienvenidos. Vamos a dar continuidad al tema de ayer para hacer un breve feedback o resumen. Solo déjenme, permítanme que este no me deja compartirles. Ahorita les paso, permítanme. Bien, ayer para hacerles un feedback vimos el posicionamiento en marketing, vimos el concepto de qué es el posicionamiento. También estuvimos estudiando un poco las estrategias de posicionamiento, el proceso, el posicionamiento del producto, y algunos aspectos también que tenemos que tener en cuenta, como lo eran los elementos comunes en las estrategias de posicionamiento, las bases del posicionamiento y también el posicionamiento digital. Ayer estábamos empezando el tema de la propuesta de valor. Para los que no pudieron acompañarnos, hasta hoy pude compartirles la presentación, pero no se preocupen si no la han podido leer, la leen el día de mañana o más tardecito, no hay problema, estamos todavía a tiempo. Nada más informarles a los que no pudieron acompañarnos que a raíz de que comenzamos un día después, porque el inicio estaba para el lunes, pero hemos comenzado ayer martes, vamos a tener clase mañana y el viernes también para reponer esa clase y que podamos siempre dar finalización el 27 de julio. La otra semana vamos normal de lunes a jueves, de 8 a 9, y estaríamos finalizando el segundo módulo del curso de marketing digital. Estuvimos viendo, les decía, nos quedamos en el inicio de la propuesta de valor, en donde yo les preguntaba que, bueno, más bien que íbamos a ver ahora qué es y cómo elaborar la propuesta de valor perfecta para nuestros clientes. Una propuesta de valor, fíjense que hablábamos de que es un recurso para transmitir de una manera objetiva y directa las ventajas que una empresa puede aportar a sus clientes. Mostrarle a todos sus clientes lo que realmente la empresa puede ofrecer, porque esto es realmente indispensable para lograr también involucrar al cliente. La propuesta de valor lleva una relación o relaciona más bien los aspectos que más destaca de una empresa y al mismo tiempo la que la posiciona entre sus consumidores y esto mejora la capacidad para resolver también los problemas de estos clientes que nos consumen y de hecho también nos posiciona ante la competencia. Todo esto se muestra en un contenido objetivo, en un contenido que sea transparente y creativo. Decía yo ayer que un nuevo negocio exige una serie, digamos, de esfuerzos, de planificación y principalmente un gran posicionamiento ante el mercado y ante el público que queremos tener o ante nuestro público objetivo. Una parte clave de esto es la propuesta que nosotros hagamos de valor a nuestros clientes, una herramienta estratégica simple que tenga una alta capacidad para generar realmente compromiso en los clientes para que estos, pues, nos compren, para que estas personas realmente se interesen en mi marca o en mi empresa. Sin embargo, para tener esta eficiencia necesitamos estar como marca bien construida, definir una buena propuesta de valor, siempre va a ser como el primer paso para mostrar cómo nuestra empresa puede satisfacer las necesidades de un cliente o de un cierto grupo de clientes o un cierto nicho de manera eficiente y precisa. Entonces, esta podría ser una parte introductoria para entender lo que es la propuesta de valor, pero también hay que ver como el tema de qué es una propuesta de valor y cuáles son sus características, es decir, ya como concepto. Entonces, acá lo que les podría yo mencionar, si ustedes pueden ver, hay tres pasos, ¿verdad? La propuesta de valor debe ser relevante, debe ser diferente y debe de ser creíble. Entonces, para conceptualizarla es una práctica original del marketing que tiene ya como objetivo darle al cliente una idea clara, que tiene como objetivo darle al cliente una idea concisa, una idea transparente de cómo un negocio en particular puede ser relevante para él. Y aquí estaríamos cumpliendo el primer paso. Desarrollar esta idea es uno de los pasos claves de cualquier estrategia de planificación. Es, digamos, un error comenzar un nuevo negocio sin tener este concepto bien formulado. Cada empresa, fíjense bien, se funda sobre la base de pilares de actuación y de prácticas ante el mercado y ante el público. Entonces, estas ideas deben siempre de ir como guiando la propuesta de valor y a partir de ellas este negocio va a ir ofreciendo sus productos y sus servicios al público, ¿verdad? Ahora, cuando se desarrolla la propuesta se entiende qué es lo que realmente ofrecemos como empresa, por lo que es importante y también es esencial que sea muy transparente en el contenido que vayamos a transmitir, ¿verdad? Entonces, por eso es que debe de llevar como la parte de relevancia y que nos diferencie, ¿verdad? de la competencia, pero que también cumpla. O sea, que no pierda la credibilidad porque de eso va a depender que cuidemos la transparencia como marca y eso lo tenemos que tener bien claro. Ahora, cuando ya hablamos de características, cuando hablamos ya de las características de la propuesta de valor, aquí en pantalla les estoy mostrando está el negocio que debe de ser exaltado y fortalecido y debe de ser también la propuesta objetiva y debe ser fácil de encontrar. Eso es importante y también fácil de entender, le agregaría yo. Que el cliente realmente la comprenda. Por ejemplo, cuando hablamos de que el negocio debe ser exaltado y fortalecido en este tipo de presentación digamos que existe una gran tendencia a fortalecer a la empresa frente al mercado demostrando por qué nos deben elegir o por qué deben elegir mi marca o mi compañía o por qué yo soy la mejor opción y no la competencia. Entonces, para eso tengo que sacar el FODA. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando de esa parte? ¿Verdad? Tener un FODA como empresa pero al mismo tiempo el FODA de la competencia y podrán decir, pero ¿y cómo voy a hacer el FODA de la competencia si yo no trabajo ahí? Pues, por lo menos, tratar de investigar y todo lo que se logre ver por fuera que nos dé una luz, ¿verdad? Peor es que no tengamos nada peor es que tengamos nulo nuestro FODA de la competencia Entonces, habría que hacerlo para que nosotros podamos entender realmente qué nos diferencia qué nos distingue de la competencia ¿Verdad? Porque así podríamos entonces ya realmente verificar si lo que he puesto como fortaleza en realidad es una fortaleza porque lo tengo yo y la competencia no lo tiene pero tengo que tenerlo claro. Por supuesto que para destacar el trabajo de la marca no es necesario digamos no es necesario que nosotros andemos buscando ¿Cómo les digo esta parte? Cuando nosotros queremos destacar una marca o una empresa no podemos dejar de lado digamos la participación que para la marca es importante del mercado sea del público o del o más bien del mercado en el que nos queremos desarrollar es importante y tenemos que tener en cuenta conocer bien esa parte y no despreciar fíjense bien a los participantes del mercado es decir no podemos como les digo hacer de menos o ver de menos o menospreciar a la competencia tampoco es decir por eso tenemos que conocer bien su foda porque si bien es cierto podrán tener algunas diferencias en donde nosotros destaquemos pero no podemos negar que también nosotros como marca al hacer el foda interno vamos a encontrar debilidades y esas debilidades que hacen la debilidad vaya por ejemplo si si yo tengo una debilidad como persona a la hora de buscar un empleo y llega otra persona que tiene fortalezas tiene debilidad y tiene amenaza y tiene oportunidad porque también podemos hacer un foda personal una debilidad de mi oponente o de mi persona con la que voy a competir por un puesto puede ser una fortaleza para mí una oportunidad para mí que verdad o sea si funciona la parte comercial es decir todo lo que para mí es una debilidad va a fortalecer a la competencia y le va a dar oportunidades ah pues así también si todo lo que sea debilidad para ellos y amenaza para ellos van a fortalecerme a mí como marca y por ende me van a dar oportunidades de negocio oportunidades que ellos no van a tener porque yo estoy fortaleciendo como cuando como cuando queremos tomar ventaja del error de alguien tomamos ventaja porque es parte de es parte de ir compitiendo entonces así funciona en la parte de la competencia entonces el cliente desea saber por qué nuestro negocio debe de ser su elección y y por qué no va a elegir a los competidores eso es lo que el cliente quiere saber ahora yo soy mucho de las que digo miren tengamos cuidado cuando estamos haciendo negocios cuando estamos haciendo contenido tratemos la manera de que nuestro contenido realmente refleje lo que somos como marca que realmente refleje refleje perdón lo que representamos como empresa y no nos y no nos eh no perdamos tiempo pauta o espacio en estar hablando mal de la competencia entonces no es necesario fíjense bien que estemos hablando mal de la competencia para decirle al cliente por qué nos debe de elegir entonces en esta parte quiero que quede claro que aunque el cliente quiere saber por qué mi negocio debe de ser su opción su elección y no la competencia no quiere decir de que yo le voy a hablar mal de la competencia no le voy a hablar mal ni bien yo lo que voy a hacer es resaltar mis fortalezas destacar mi eh mis beneficios mis atributos como marca todo lo que yo como marca le voy a resolver a él en su vida en sus necesidades sin estar hablando mal de la competencia o sea porque qué es lo que sucede vaya pongámonos en el lugar como cliente y aquí voy a buscar la opinión de alguno voy a dejar de compartir un momento pongámonos en el en el lugar de cliente si a usted le empiezan a hablar mal de algo como seres humanos que es lo primero que hacemos cuando nos empiezan a hablar de una marca en malo o cuando nos empiezan a contar una mala experiencia de un lugar o o qué se le viene a la mente o o qué genera qué genera qué genera estamos reunidos con una marca y usted es el cliente y viene usted y usted va con toda la disposición que le expliquen lo que vende verdad lo que vende ahora el vendedor en lugar de aprovechar el tiempo hablando de lo que vende y resaltando lo que vende se pone a hablar mal de la competencia porque aprovechó que usted como cliente le dijo ah pero es que fíjense que allá está más barato entonces lo lo digamos lo no quiero decir lo normal porque no es lo normal lo conveniente sería que usted como vendedor redirija la conversación a seguir hablando de usted o sea de su marca y no que usted empiece aprovechando ese comentario a despotricar contra la competencia entonces porque qué genera eso de parte de un vendedor hacia un cliente yo les puedo dar mi opinión pero quisiera escuchar primero la de ustedes si a usted le empiezan a decir sí pero es que allá es más barato pero lo que pasa es que ellos no no tienen calidad lo que pasa es que esta marca usa este tipo de producto para producirlo o fíjense que no lo que pero es que ellos allá no es que empiezan vamos a ver Tania que genera en Tania que le empiecen a hablar mal de una marca solo porque usted dijo que allá es más barato hola hola buenas noches bueno me voy a poner en dos posiciones en compra y venta primeramente me voy a poner como venta porque es lo que actualmente me dedico dentro de nosotros hablo por mi verdad porque igual forma que hay un compañero que está dentro de nuestra misma empresa pero en lo personal lo que yo trato de enfatizarle al cliente y al consumidor final no es como se dice hablarle mal de la empresa sino que siempre leer y estar atenta a los contenidos a las campañas lo que hace la competencia y sacar ahí como usted decía un principio las debilidades en este caso un ejemplo el cliente me pregunta mire yo que busco una motocicleta barata para trabajo que me puede ofrecer vengo yo por ende le ofrezco las promociones que tenemos nosotros pero no es de solo ofrecerle precios sino que ofrecerle los beneficios el cliente por ende si nos busca a nosotros porque tiene una necesidad de comprar y obviamente tener sus propios beneficios para expandirlo dentro del uso que él va a tener cabe destacar que dentro de ello este por ejemplo no nos veamos muy lejos la marca freedom ellos tienen una promoción pero no incluye el trámite de placas en la publicación lo ponen letras muy pequeñas entonces ese es un punto a favor de nosotros que a pesar que nosotros tenemos mucho menos el precio de la motocicleta pero ya le incluye lo que el cliente anda buscando y no va a andar este dando que llevar la moto experticia registrarla hacer el trámite etcétera etcétera entonces es una de las fortalezas que actualmente nosotros tenemos en base a ese precio cabe destacar que si él busca este dentro de nosotros una motocicleta ya sea para todo terreno se puede decir ya nosotros en lo personal lo que yo hago igual forma estudiar tanto nuestras promociones versus la de la competencia y los beneficios que puede llegar a tener el cliente al comprarnos a nosotros entonces como comprador ahora me pongo en postura como comprador igual forma si yo compro un producto lo primero que voy a saber es lo que voy a querer saber es el precio porque me conviene ese producto entonces lo por lo que nosotros actualmente nos desenvolvemos analizo más que todo lo que la persona me está diciendo para saber si me está diciendo la verdad o mentira porque por vender uno le puede bajar el cielo al cliente pero en muchas ocasiones que hay clientes muy quinquillosos en los cuales empiezan a investigar entonces es bastante bastante es de tener mucho cuidado nosotros como vendedores y como compradores también a la vez porque no nos podemos dejar guiar por solo una oferta si no sabemos este cuáles son las equivalencias de promociones que están jugando paulatinamente esa empresa ok gracias Tania excelente aporte Víctor está también aportando acá en el chat ya lo vamos a leer Rudy tiene la palabra cuénteme que genera en usted cuando llega como cliente o puede dar sus dos puntos de vista al igual que Tania bueno primero que nada buenas noches como cliente voy a poner mejor primero como vendedor como vendedor al estarle hablando acerca de la competencia ya sea lo malo lo bueno etcétera le estoy poniendo en la mente al cliente la marca le estoy dando fama buena o mala pero le estoy poniendo en la mente la otra marca entonces lo que hago yo es que me enfatizo más que todo en las ventajas y beneficios de nuestro producto el cliente se lleve una ilusión de nuestra marca de nuestro modelo para qué le sirve cómo le va a servir etcétera de modo que le enfatizo de todo hasta los procesos que tenemos la estructura cómo estamos nosotros organizados y todo que sirve mucho por cierto entonces el cliente no se lleva ah me habló más de la otra marca porque eso quieras o no genera curiosidad entonces el cliente va a decir ah bueno si me está hablando mal de la otra marca es porque no quiere que vaya la otra marca verdad entonces es simple como cuando alguien por qué me hablen mal de esta persona o por qué me dice algo malo de esta marca es porque obviamente no quiere que vaya ahí y por qué no quiere que vaya ahí es lo que esconde es lo primero que voy a hacer ver qué voy a la otra marca entonces en el caso de cliente como cliente pues ya lo acabo de decir es eso me genera la curiosidad de poder ver la otra marca conocer a ver si es cierto lo que me está diciendo y de esa manera tomar una decisión pero él ya me puso o ella ya me puso en mí cómo se llama la curiosidad en mi mente sembró una semilla ok muchas gracias rudy y fíjense qué importante el aporte de rudy ya voy a hacer algunos comentarios víctor dice yo como vendedor lo único que indico es que cada quien puede cobrar lo que desea por su servicio y que decisión del cliente donde visitar y le comento sobre las certificaciones internacionales que poseemos para brindar un servicio de calidad y personalizado a cada cliente no sé si estaré mal dice no de hecho es que de eso se trata como está diciendo rudy nosotros no podemos desperdiciar miren para empezar hay que entender el tema del comportamiento del consumidor digital y y digamos y tradicional le voy a decir el cliente tradicional o el cliente que hace los negocios face to face o presencial o el cliente digital tienen tienen un comportamiento que nosotros tenemos que estudiar día con día fíjense que a mí a veces me da onda con mis alumnos porque ellos me dicen ay Liz pero es que lo que pasa es que hay materias que son muy teóricas que no sé qué y me dicen ellos y lo que pasa yo les digo miren lo que sucede es que ustedes han empezado como en el orden cronológico de de la educación de que uno sale de bachillerato y vienen a la U de un solo entonces básicamente la mayoría cuando son de primero o segundo año no es trabajar no trabajan nunca han trabajado no tienen ninguna experiencia laboral entonces cuando llegan sienten como el bombazo de que siguen con lo mismo siguen con más teoría como que vienen del colegio al colegio entonces qué es lo que sucede cuando ya estamos trabajando y estudiando o nos metemos a un curso como este y ya hemos estudiado otra cosa o ya hemos o ya trabajamos actualmente comprendemos un poquito más la teoría y la teoría deja de ser tan tediosa porque la aplicamos a la práctica con los diferentes ejemplos o aportes que cada uno tiene de las experiencias que han vivido ¿verdad? entonces acá lo que viene a ser la teoría es como a validar y respaldar todo lo que nos ha tocado vivir en práctico empíricamente o porque gracias a Dios ya habíamos estudiado algo y encontramos un empleo del área etcétera etcétera entonces qué sucede cuando nosotros ya estamos en el área de tenemos que estudiar el comportamiento del consumidor y eso no lo va a ser solo la práctica ahí es donde viene la teoría ahí es donde necesitamos saber por dónde voy a empezar porque si yo ahorita le digo a alguien que nunca ha estudiado nada del área comercial y le digo mire vaya a investigarme el comportamiento del consumidor no vaya de la marca que usted vende probablemente no haya ni por dónde empezar y le toque ir a googlear qué se referirá al jefe cuando dice el comportamiento del consumidor ¿verdad? entonces es como ahí es donde viene el tema de la parte académica lo importante también a veces de tener ese conocimiento y no necesariamente universitario sino más bien realmente tener ese conocimiento teórico ya sea porque leyó un libro ya sea porque se puso a investigar porque ni modo lo mandaron a hacerlo y no sabe nada entonces le toca leer etc entonces nos toca ir a leer porque no sabemos cómo hacerlo y normalmente parte de una investigación de mercado pero cómo voy a empezar la investigación es la pregunta ¿verdad? ¿y a quién voy a ir a investigar? ¿y a quién voy a preguntarle? ¿y cómo voy a generar el instrumento? ¿qué voy a hacer? ¿una entrevista? ¿una encuesta? ¿un focus group? ¿qué hago? entonces para poder entender el comportamiento del consumidor hay un historial atrás que se tiene que trabajar entonces cuando nosotros estudiamos esa parte que incluso está lo del neuromarketing que estudia mucho la parte también mental ¿verdad? la parte psicológica hay un tema que se llama psicología de la venta de hecho en donde nos hace entender y comprender a las personas o a los clientes que nosotros tenemos entonces ahí es donde usted dice lo que Rudy decía si yo me pongo a perder el tiempo primero como ya lo estudié ¿verdad? porque ya estudié el comportamiento del consumidor digamos lo primero que hay que saber que los clientes y en particular los salvadoreños toda la vida andamos deprisa toda la vida andamos con el tiempo corto con el tiempo medido ya tenemos que llegar miren a mí mi hija de cinco añitos ya cumplí cinco añitos ella me hace burla porque es dice que yo toda la vida le digo apúrate que ya vamos tarde para todo dice que le digo que vamos tarde y tal vez no vamos tarde pero ya es una frase que yo ya tengo en la lengua para apurarla ¿verdad? y la ocupo para todo la ocupo cuando la estoy despertando para ir al colegio la ocupo cuando ya vamos en el camino la ocupo para ir al súper la ocupo para salir a una piñata la ocupo para ir a una reunión de la familia la ocupo para ir a su clase de gimnasia siempre le digo ya vamos tarde Ariane ya vamos tarde siempre y tal vez no o sea voy con el tiempo que debo pero yo para apurarla ocupo esa frase y en algunas ocasiones sí voy con el tiempo medido pero es lo que les digo o sea los salvadoreños en particular hablando del cliente salvadoreño siempre andamos con el tiempo medido siempre andamos apurados toda la vida andamos un montón de actividades entonces que nosotros le dediquemos tiempo a un vendedor y que el vendedor no lo aproveche ya le voy a dar la palabra Vanessa no me voy a dejar la mano y que nosotros no aprovechemos ese tiempo para resaltar nuestro negocio en un total desperdicio como dice Víctor Víctor lo hace bien porque él no pierde el tiempo hablando mal de la empresa él le dice o sea casi que le está diciendo al cliente entiendo su postura entiendo que en el otro lugar esté más barato pero nosotros y empieza tenemos las certificaciones aquí internacionales la calidad y empieza a destacar a resaltar lo que es un negocio entonces mal no está ¿por qué? porque aprovechó los minutos que pueden ser muy cortos que el cliente le ha dado de su tiempo porque lo que hablábamos en una clase era que el tiempo no tiene precio entonces mejor aprovechelo porque si algo puede molestarle a un cliente es que lo respeten sus tiempos entonces usted tiene que aprovechar para resaltar o sea lo que básicamente se le solicita a la persona que está detrás de una pantalla o de un o que está de frente haciendo un negocio es que aproveche cada minuto para su marca porque si no lo que dice Rudy es bien cierto también como ya estudiamos ya dijimos ya estudiamos el comportamiento del consumidor aquí es donde entonces retomo yo lo que dice Rudy Rudy dice si yo empiezo a hablar mal de la competencia el comportamiento del consumidor del ser humano y del salvadoreño en particular a mí me indica que donde más me digan que no vaya para allá voy y así somos para todo no solo para comprar o sea allá vea yo tenía una amiga que decía es que a mí me gustan los malos los bichos malos yo no sé por qué siempre me fijo en los malos pues si le dicen con ese no con ese no allá iba verdad y así nos pasa un montón de cosas los papás vea yo me acuerdo de una frase célebre de mi papá o sea que si tu amiga se tira el barranco allá vamos a tirar y ahí íbamos a tirarnos y con la camilla que más nos decían que no nos juntáramos más nos juntábamos y después nos veníamos a dar en los dientes y nos costaba ya de adulta yo le doy la razón a mi papá en un montón de cosas pero ahorita de adulta ya cuando estaba bicha no yo era la superman vea entonces es lo que voy así somos así trabaja nuestro cerebro donde más nos dicen que no vayamos allá vamos y a veces solo por curiosidad o para comprobar si es cierto que es tan malo ¿verdad? entonces ahí es donde el problema es que tras que ya sabemos que así se comporta el cliente y yo todavía empujándolo diciéndole un montón de cosas malas allá va a ir va a ir entonces desaproveché todo mi tiempo y en su mente penetré sin querer queriendo porque lo hacemos quizás sin esa intención por falta de entrenamiento de conocimiento de qué sé yo ética porque también no es ético estar hablando mal de la competencia para empezar que usted no sabe si algún día va a ir a parar ahí ¿verdad? el típico vendedor de Tigo que empieza a hablar mal de Claro y al año está en Claro trabajando y vuelve a buscar a los mismos clientes y le dice no pero es que hoy sí hoy sí hoy que yo estoy en Claro ya funciona la señal hoy que yo estoy en Claro ya hay cobertura en más partes del país hace un año que yo estaba en Tigo no, aquí en Claro no había nada de eso hasta que yo vine ¿cómo le va a decir eso al cliente? entonces ahí es donde también nos puede jugar en contra estar hablando mal o sea por muchas debilidades y que tenga la competencia no perdamos el tiempo hablando mal de la competencia aprovechemos para hablar de nuestra propuesta de valor de lo que nosotros con nuestra propuesta de valor le queremos dar a nuestros clientes y que le vamos a resolver a nuestros clientes con nuestra propuesta no que no le va a resolver la competencia ¿verdad? Vanessa tiene la palabra Buenas noches licenciada solo abonando un poquito al tema fíjese que nosotros en nuestra empresa importamos productos obviamente de China nosotros tenemos unos clientes un poquito corporativos un poquito son gente que ya venden nuestro producto terminado con logotipo nuestra empresa lo vende sin logotipo está prácticamente en nuestra página web y todo lo que ellos tratar un cliente de ese nivel a tratar un cliente como los que normalmente son consumidor final es un poquito tedioso porque uno es por el precio ellos tienen eso de que el precio lo quieren más cómodo para poder ellos revenderlo pero aquí hay algo bien peculiar que no sucede y eso prácticamente con el equipo de trabajo de nosotros vea porque nosotros tratamos al cliente de decirle de empujar mire este precio lo tiene por mayoreo y este precio es por unidad pero muchas veces el tipo de cliente que tenemos no comprende que el producto tiene un precio depende la calidad pero cuando ellos ya lo van a vender a terceras personas el precio es bastante alto por ejemplo le pongo un bolígrafo el costo que entra para nosotros es máximo 30 centavos y uno de los mejores que tenemos pero a la hora de ellos ponerlos para la consumidor final ellos lo venden en un dólar 25 centavos entonces a nosotros nos sorprende como un cliente a veces llega a la tienda ya sea en tienda en línea o tienda en físico y dice no muy caro el producto y a ellos hay empresas por ejemplo los bancos que se los pagan ya con logotipo y es mucho más alto el precio entonces a veces nos cuesta tratar un poquito con esa gente porque ellos no entienden que el costo de cada producto depende de la marca y la calidad el producto por ejemplo que ya tiene marca tiene una certificación por ejemplo un vaso Yeti anda costando unos 57 dólares cada vaso una réplica que es una sin duda ese ya con ganancia no con costo no la marca Yeti es una marca registrada tiene su propia certificación incluso le dan una garantía casi de por vida al producto ese vaso por lo menos esa marca uno de los más básicos le cuesta 57 dólares por ahí anda pero eso es el precio para el cliente así es no es el precio de costo no es el precio de costo no 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 ese es el precio de costo nosotros importamos un producto que se le asemeja mucho bastante pero no es esa marca claro es como una imitación correcto pero la gente a veces quiere la misma calidad correcto con bajo costo entonces nos ha tocado un poquito estudiar la parte del mercado la parte de nuestra competencia cuáles son los fuertes de la competencia aunque siempre sean importadores chinos por así decirlo y como usted decía el salvadoreño acá ya tiene algo penetrado en la mente que es todo producto chino no sirve pero interior pero nosotros sabemos que freon vende producto chino por ejemplo que la gente no sepa leer las etiquetas o no tienen la costumbre de leer las etiquetas esa es otra cosa pero la mayoría de productos que nosotros consumimos es es chino solo que lo que venden en el dollar city correcto y es más alto el costo por unidad pero la gente está dispuesta a pagarlo pero y de igual forma vean atención al cliente en físico en sala de venta igual los asesores de venta o los vendedores son los que siempre dan la cara por el negocio entonces ahí nosotros a veces tratamos con ellos de que no se habla mal de la competencia mas sin embargo siempre el consumidor va a estar comparando por ejemplo nuestro nuestra atención al cliente nuestro producto con el producto de la competencia o con la forma de atender y a veces tenemos clientes que están dispuestos a pagar un poquito más por tener una buena atención porque los atiendan bien porque los asesoren bien y no les cuesta pagar un poquito más el costo por eso a otra empresa que creo yo que no les hacen caso le toman poca importancia entonces nos ha tocado prácticamente estudiar el comportamiento tanto de la competencia el lugar donde estamos ubicados de forma digital también como se responde y ahí vamos tratando de adaptarnos así como usted dice analizar cómo es el comportamiento de nuestros clientes incluso hasta de nuestro personal también porque eso es bastante importante que lo sepan manejar y que sepan de qué marcas son réplica los productos que tenemos o son bastante similares correcto eso es un aporte licenciada gracias Vanessa muy buen ejemplo y fíjese que lo que usted misma dice los salvadoreños la mayoría dice ay sí que el producto chino nos sirve pero ahí andamos comprando ya sabemos que probablemente no es que nos sirva bueno yo he tenido buena suerte le voy a ser bien sincera yo he tenido buena suerte en compras con producto chino pero también o sea si usted está consciente que no es que nos sirva que no tiene la misma calidad que otro producto entonces ahí es donde vamos vaya qué tipo de clientes somos hay una tipología bien variada y hay un tipo de cliente está el oportunista y está el otro que es el sensible al precio el oportunista es aquel que de todo pide descuento ya sea barato ya sea de marca o ya sea producto pajarito de todo quiere descuento de todo quiere sacar provecho quiere ir un paso adelante o sea casi que quiere regalar el producto y usted dice ya donde está la ganancia como que se confunden y no se dan cuenta que es un almacén y no una fundación de caridad a donde se ha metido y está el otro que es el sensible al precio y este bien digital les voy a contar el cliente sensible al precio es muy 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 digital es una tipología que se encuentra más en compras en línea y también también en compras tradicionales pero está bien marcado en la compra en línea también son súper sensibles al precio entonces esos son los que pagan por precio y no por calidad en su mayoría en su mayoría de compras se van por precio y no por la calidad entonces y ahí están esto que también lo que dice Vanessa esto aprovechado que saben que la marca no es Yeti que la marca es una marca réplica y quieren que tenga la misma calidad y la misma garantía que un Yeti o sea por favor miren yo no sé si ustedes conocen la marca Topperware ya la han oído la marca Topperware ahí me ahí me ponen un pulgar arriba si han escuchado la marca Topperware esta marca es una venta gracias Dalia es una venta de producto por catálogo ellos son bien digitales a raíz de la pandemia un montón de empresas gracias Vanessa ya se quedaron casi que con catálogos virtuales digitales con enlaces aunque siguen manejando sus catálogos impresos pero Topperware es una de las marcas guatemaltecas creo que es que ha tenido mucho mucha aceptación acá en El Salvador a pesar de que su producto es bastante alto el precio pero la verdad es que el producto es de calidad y se los digo con propiedad porque yo ya tuve la oportunidad de poder gozar de la propuesta de valor de ellos y yo soy de las personas más agarradas que se pueden imaginar ustedes para comprar plástico así se los digo cuando esta marca viene al país y yo empiezo a darme cuenta de los precios que tenían sus termos sus eco termos eco no sé qué se llaman los termos para mí me parecía exagerado yo decía que altos los precios de ese termo claro usted está acostumbrado van a dar un termo de un dólar o si no un pachón que le regalan en una carrera en el kit que compró o si acaso un termo promocional de alguna marca aquí va pasando y se lo regalaron hasta se afila uno para que le regalen los termos entonces usted está acostumbrado a que un squeeze cualquiera se lo puede regalar pero en squeeze como un promocional este es un topper por los que no han visto de la marca entonces usted está acostumbrado a eso o sea cuando usted estoy hablando de mí yo estaba acostumbrada a eso a que si yo tenía un topper era porque venía con la salsita que compré para hacer macarrones o si tengo otro topper ahí es que me lo regalaron con promoción con la leche de Australia es raro que uno compre un topper y si lo compraba lo compraba en el dollar city verdad entonces cuando yo conozco este producto me doy cuenta que es un producto que era súper alto el precio y para mí era exagerado y decía y eso qué raro decía yo qué alto el precio y entonces me di porque este termo por ejemplo en precio regular es el de un litro anda costando como 16 dólares este termito de plástico que usted ve aquí ahora un día alguien me regaló bueno este este fue el que me regalaron alguien me lo regaló porque se había puesto a vender y resulta que en lo que ella vendía ella aprovechaba precios de promoción y además que tenía su código y le salía todavía un poquito más bajo el precio y un día arreglando la casa de ella y en la cocina decía qué montón de termos tenés aquí de todas marcas pero lo que más resaltaban eran esos y yo le decía porque yo había oído que eran muy buenos pero para mí en mi presupuesto no estaba gastarme 16 dólares en un termo y menos en uno de plástico todavía en uno de café chivo que me va a mantener caliente dice uno o helado pero ni así yo me la pensaba para no hacerle largo ella me dijo te gusta mira la verdad este mercado lo he probado pero dicen que son muy buenos sí y ella como vendedora me empieza a explicar el material del que está hecho que no que no le contaminaban no hay qué que no se puede bueno empezó a decir todas las bondades de la propuesta de valor de esta marca y me regaló dos me regaló este celeste y me regaló un azul para mi esposo cuando le dije a mi esposo cuídalo porque este termo no es cualquiera de todos los termos que perdés en todos los talleres y que perdés ahí y que los quebrás le dije cuídalo porque yo nunca te voy a regalar un termo de este precio pucha como que le dije anda a perderlo vea lo que dijimos vea que lo que más nos dicen que no hagamos eso le duró como dos meses le duró un montón les digo porque nunca le dura le duró un montón dos meses le duró y lo perdió en un centro comercial ahí luego en una banca que estaba sentado y como estaba saliendo lo del COVID que apenas y nos habían otra vez abierto para salir de la calle para creer que alguien lo agarró ese volado ni todo pero bueno lo han de haber botado a la basura aunque lo vieron de marca o alguien que la conocía lo desinfecta le mete alcohol le mete amonio y se lo queda porque de verdad alguien que sabe lo que cuesta se lo queda entonces después comencé a comprobar me empecé a comprar poquitas cositas toppers que realmente le mantenían el cilantro le duraba como tres semanas y yo que mentira decía yo así y lo empiezo a probar y me doy cuenta que sí y así comencé y les puedo contar que he comprado poquitas cosas pero un día empecé a darme cuenta que siempre yo gastaba en termos de los del dólar para mi hija y que se le chorreaba la lonchera se le abrían las tapas se le rebalzaba se le salía me cansé de estar comprando termos del dólar porque todos o se le quebraban o se le chorreaban o se le salía o cualquier cosa y un día dije ok pues me voy a comprar unos termos para mi hija y justo me compré una promoción que eran tres por no sé cuánto ya me dio risa este Víctor yo tengo código ya Víctor y fíjese que compré para mi hija y le cuento que ese volado ha rebotado y ha pasado por aquí ha pasado por allá y se le cae chorro mil veces y nunca nunca se le ha chorreado la lonchera ni el bolsón ni nada una tan sola vez que se le cayó muy fuerte se abrió pero no es que se le chorreó porque se le chorreó sino que se le destapó la tapa del golpe eso quiere decir que estaba mal cerrado cuando ella lo votó y rapidito lo recogimos y no sufrió ni un daño allá me fui a comprar unos al mercado hace poco por por la verdad por impulso de estos ya los han visto están bien de moda que vienen tres el grande el mediano ya no es que ya se nos quebró uno porque lo metí al freezer se nos congeló y rajado ya me he metido muchas veces los toppers y no les pasa absolutamente nada entonces hay un montón de producto de esta propuesta de valor que realmente funciona entonces hoy que yo ya conozco esto hay alguien que ha hecho réplicas en marketplace puede encontrar las réplicas de esto entonces lo va a encontrar más barato pero no tiene la misma calidad de verdad no la tiene entonces yo no puedo pretender que solo porque se parece porque a veces porque se parece y por lo compramos por estatus para que crean que es yeti verdad como se parece un montón hay que crean que ando un yeti en la mano o que crean que ando me entiende entonces ya lo hacemos por estatus pero además en nuestro subconsciente queremos creer que es cierto que es yeti y cuando no nos calienta decimos esta cosa china no sirve o sea nos llegamos a creer nuestra propia mentira verdad es bien complicado así funciona el comportamiento del consumidor entonces las marcas nos ponen las propuestas de valor ahí y como dice Víctor usted como cliente tiene todo el derecho de elegir a donde va a pagar pero tiene que ser consciente y para eso estamos nosotros los mercadólogos y los vendedores de que tenemos que hacerle entender al cliente cuál es nuestra propuesta de valor y dentro de mi propuesta de valor vendo productos chinos mi propuesta de valor tiene que ser transparente que no pueden esperar la misma calidad no la pueden esperar miren después de que ya me hice fan de la marca un día me compré un termo de café muy bueno de la marca topperware y fíjense que valía 65 dólares el termo más alto en precio que me he comprado no me juzguen no me juzguen por favor de verdad o sea cuando lo vi me fascinó el estilo es larguito de color morado lindo y todas las especificaciones que decía el catálogo decía que lindo y me decían que duraba nueve horas caliente el café o helado o la bebida que usted tenga ahí y como ya tenía código dije ok me lo voy a comprar con el código me salía como en 40 aún así es un precio alto pues para un termo vean de café ni siquiera los del decófico ya me había comprado uno y yo decía que era lo más alto en precio que había pagado por un termo que me costó hace años 25 dólares pero ahí lo tengo un buen termo de calidad con cuero y todo pero ese no me mantenía caliente el café fíjense entonces me compré ese miren de verdad que dije voy a hacer esta inversión y primero Dios que sí sea así claro le pregunté a una de las asesoras que tenía más tiempo de vender la marca si realmente era cierto que tenía caliente y me dijo que sí que ella me la garantizaba que no sé qué ella es casi como la gerente de Sony yo dije le voy a creer no creo que me esté mintiendo porque yo ya tenía en ese entonces ya yo decidí vender la marca no me va a estar mintiendo y le creí y le compré el termo y justamente literal si es todo lo que la marca dice si es todo lo que los bondades me especificaba en el catálogo y que tengo entendido que los Yeti ahí Vanessa me corrige si me equivoco que los Yeti es una de sus particularidades que mantienen caliente el café o helado o el té el té helado o la bebida no sé si es verdad yo no tengo Yeti Vanessa pero tengo unos primos que sí le gusta mucho esa marca y dicen que sí no sé si eso será cierto no sé si alguien aquí tiene esa marca pero a mí me han dicho que sí que lo mantiene helado y lo mantiene caliente cierto tiempo de horas ¿verdad? sí dice ah pues sí ah va ok entonces fíjense ah pues sí porque justamente este es uno de mis primos que maneja el Yeti cuando me vio ese termo me dijo ay qué chivo ese termo ay mira es una maravilla ya lo había probado es una maravilla sabes que me habían dicho que nueve horas caliente pero me lo mantiene hasta doce horas caliente y dije el qué me dijo sí pero para y cuánto te costó y cuando le dije el precio de catálogo y el que me había salido a mí no hombre me dijo para esa gracia te hubieras comprado un Yeti así vea y yo como ¿por qué? porque el Yeti tiene igual lo mismo que no sé qué sí pero el Yeti lo anda todo el mundo y le dije yo ay lo maté lo maté vea el Yeti lo compra cualquiera le dije yo el mío nadie lo anda le dije yo vos vas a un lugar y este termo no se lo vas a ver a cualquiera le dije ay lo maté lo maté realmente lo maté pero es por eso porque a veces compramos marcas y nos vamos por las propuestas por estatus no digo que la marca no sea buena pero no necesito o sea yo me quise comprar otra marca no quería andar más del montón entonces a eso voy yo o sea la propuesta a lo que nos hacen las marcas son las que deben de llenar también nuestras expectativas como les digo yo no ando comprando termos de ese precio ahí me excedí pero dije me voy a dar un gustito y gracias a Dios no me falló la marca y lo uso y lo saco específicamente cuando sé que voy a lugares con viajes largos y quiero mi café caliente unas tres horas vea nadie se tarda siete horas nueve horas en tomarse un café bueno yo sí ya me he tardado ocho pero es lo que les digo o sea uno sabe porque cuando sé que voy de aquí ya no más al colegio de mi hija me llevo mi otro termo que también es topperware pero ese ya es un termo más básico vea para café dice esa marca exacto cuál la Yeti o la topperware o las dos cuál Vanessa ahí estamos ya nos va a contestar exactamente entonces lo importante fíjense bien es reforzar la marca licenciado ¿cuál? la marca Yeti es que tiene un internacional sí sin embargo así como usted dice nunca ha probado su termo porque por lo general duran doce horas digamos que mantienen el Yeti dura un poquito más dura quince horas el de nosotros dura doce horas básicamente hacen lo mismo son insulados al vacío pero la marca Yeti mantiene un poquito más de calidad y la marca que usted ocupa es súper buena porque esa no tiene BPA eso es lo que me dijeron a mí tiene razón eso era lo que me habían dicho fíjense que yo realmente decían que en el caso de ese termo nueve horas pero le voy a contar que una vez en la noche me serví un café bien hirviendo como a las siete de la noche y estaba tan hirviendo que medio le iba dando sorbo y me dormí y sabe que a las cinco de la mañana todavía estaba caliente el café y ya estaba justo en el punto ya no estaba hirviendo sino que estaba en el punto que ya se puede tomar y se aprecia siempre porque está calientito entonces yo en la mañana ya no me serví del café normal que habían servido en el desayuno a las cinco de la mañana andábamos en un evento donde íbamos a desayunar y la mar arranca con un café pero el desayuno le iban a servir como a las siete y yo andaba ya tomándome mi café bien tranquilo y toda la gente se me quedaba viendo que porque yo ya andaba tomando café si las cafeteras apenas las habían encendido pero eran por eso ay que un café que tenía ayer en la noche y como habíamos dormido en habitaciones con aire pero eso está de lado ay no ahí presumí mi termo por supuesto entonces ahí lo que les digo lo importante que hacen las marcas con esto es reforzar lo que su empresa o lo que su marca le puede resolver al problema o a la necesidad que tiene la audiencia entonces en este punto es esencial señalar brevemente la solución necesaria necesaria y también detallar la incomodidad o insatisfacción causada por el mismo dolor del cliente ¿verdad? miren a partir de esto se debe demostrar la capacidad del producto o servicio para resolver el problema y brindar satisfacción los beneficios de lo que ofrece la empresa deben ser destacados ya que son las diferenciales también del negocio versus la competencia y esas son las razones principales por las que el consumidor debe elegir a nuestra marca y no a los competidores que a menudo ¿verdad? ambos pueden ser muy competentes toda la competencia directa o indirecta que tengamos puede ser que sean muy competentes pero realmente a nosotros nos interesa que nos elijan a nosotros también decía una de las características que debe ser objetivo y fácil de encontrar con el crecimiento de lo digital y especialmente de los e-commerce las propuestas de valor se han vuelto más relevantes para las marcas o para las empresas al visitar un sitio ya sea institucional o online el consumidor ya busca comprender cómo puede ayudarlo esa empresa entonces en ese momento la propuesta de valor es un recurso que puede conquistar la continuidad o el abandono del usuario dependerá de su propuesta de valor que el cliente se quede en su sitio o se vaya que le meta producto al carrito o que no le meta nada va a depender mucho de la propuesta de valor que usted tenga en su sitio ¿verdad? o en su catálogo virtual o en sus redes sociales etcétera ¿verdad? entonces en ese momento la propuesta de valor es un recurso que puede conquistar toda esa parte el impacto que genere este recurso va a ser relevante y debido a eso lo hace entonces crucial para la empresa dado esto digamos que la propuesta debe ser accesible muy visible para que pueda ser fácilmente encontrada dentro más cuando es en los sitios web debe ser fácilmente que se note pues que se vea ¿por qué la propuesta de valor debe de ser centrada en el cliente? en esta parte fíjense bien si este nivel es alcanzado aumenta las posibilidades de que el cliente entienda por qué debe comprar en mi negocio una propuesta de valor con buena posibilidad de crear este compromiso este enganche con el cliente debe estar por eso centrado en el cliente este es el verdadero desafío ya que habla de una empresa pero debe ser lo suficientemente profundo como para mostrar todas las formas de ventajas que este negocio puede proporcionar ya sea en ventas o en servicios el consumidor siempre debe de ser el foco después de todo él va a ser siempre el que va a disfrutar de la solución que estemos dando o vendiendo esto deja bien claro como la propuesta de valor debe tener una orientación adecuada con una herramienta que sea indispensable puede ser un gran error pensar que los buenos productos son suficientes para ganarnos a los clientes ellos también quieren una explicación detallada para dar como el próximo paso con seguridad el consumidor digital de hoy en día es un concepto bien importante y ayuda a comprender como la propuesta de valor que esté bien ejecutada se vuelve aún más relevante hoy en día fíjense que estamos buscando más que un buen producto que se pueda comprar y ya buscamos experiencias y eso a veces es lo que le da más valor el avance que hemos tenido en la era digital y todos sus recursos han aumentado considerablemente el nivel de la demanda y de la atención de los consumidores hablábamos que el consumidor digital busca inmediatez antes de realizar una compra el usuario de internet va a buscar referencias va a buscar opiniones y más información sobre la empresa o sobre la marca que quiere consumir el contenido entonces ahí es donde es parte de la rutina el consumidor va a buscar en esas bases la certeza que necesita para invertir en ese artículo y en ese servicio por eso es que los consumidores digitales se meten a investigar las redes sociales los sitios los blogs porque del contenido que esté ahí dependerá si creen o no en su propuesta de valor la propuesta de valor es un excelente recurso para entregar esta información de manera clara y con el posicionamiento que necesita el público es decir con una indicación precisa de cómo puede satisfacer sus demandas para ir cerrando esta parte y con esto me voy a quedar lamentablemente no pudimos ver tema nuevo pero realmente este tema es importante para pasar al tema nuevo vamos a ir viendo los elementos de valor para el consumidor en esta parte los elementos de valor son el impacto social el cambio de vida el beneficio emocional y el beneficio funcional si nosotros realmente sabemos verdad lo que lo que realmente le importa al consumidor vamos a poder impactar en esta parte los parámetros son extensos y tienen diferentes orígenes con cada solución a un problema una persona busca valores diferentes y eso es precisamente lo que la propuesta de valor debe abordar frente a lo que busca el cliente potencial el contenido debe presentar con precisión de qué manera el producto o servicio va a ayudar al comprador sin embargo una buena propuesta debe de llevar bien identificados estos elementos para poder llegarle realmente al cliente con estos elementos de valor que son súper comunes en el consumidor ahora bien cuáles son los pilares entonces de una propuesta de valor y aquí están la claridad el lenguaje la transparencia y la dirección una propuesta de valor tiene estos parámetros bien fundamentales para tener un buen desempeño en el momento que llega el consumidor entonces esto en su construcción tiene estos aspectos fundamentales y conceptuales por ejemplo si vendemos zapatos para correr debemos demostrarle al consumidor que va a encontrar exactamente el producto y la eficiencia que él está buscando o sea que realmente le van a funcionar para correr cada uno de estos aspectos debe incluirse en la propuesta de valor para que cuando sea leída claramente se comprenda que estos requisitos se han cumplido debidamente al cumplir con estos requisitos podemos confirmar que realmente la propuesta de valor tiene una base sólida y que es capaz de provocar ese compromiso en el cliente entonces cuando nosotros hablamos de estos aspectos indispensables como la claridad cuanto más clara sea la propuesta más fácil será transmitir el mensaje al consumidor es esencial que entendamos la misión de la empresa al ofrecer un servicio o producto por lo tanto si vendemos zapatos de alto rendimiento para personas a las que les gusta correr esta idea central debe ser clara sin que el lector de la propuesta tenga que realizar grandes esfuerzos para comprender que si le van a servir para correr la claridad es uno de los principales parámetros de un buen contenido de comunicación en el caso de un texto comercial la rápida comprensión del consumidor significa que la empresa tenía la preocupación de ser directa y objetiva al hablar de sí misma de la marca apreciar este impacto inmediato y simplificado siempre va a ser importante el lenguaje cada negocio trabaja con un público objetivo bien definido lo que va a determinar un lenguaje que debe ser específico de esa relación cuando sabemos con quién hablamos naturalmente tenemos que comunicarnos de la manera más adecuada y el lenguaje tiene un impacto directo en eso pasa mucho en algunos negocios y con esto voy cerrando ya casi en algunos negocios pasa que lo hablamos con mucho tecnicismo y no podemos olvidar que nosotros somos los expertos no es el cliente entonces probablemente el cliente no nos entienda ni pido de lo que estamos hablando porque estamos hablando muy técnico típico como los doctores usted cuando llega el doctor le empieza a hablar que sí que se le quebró aquí que se le quebró y usted dice los nombres de los huesos y usted en la luna usted le dice solo dígame si me voy a morir o no o háblenme en español le dice uno a los médicos en broma y en serio porque no les entendemos entonces esto pasa también en la parte comercial cuando estamos haciendo contenido tenemos que tener claro hacia dónde vamos al tener en cuenta esto la empresa está más cerca de su audiencia y con un enfoque más natural y apropiado si el público objetivo es más joven por ejemplo es posible utilizar un lenguaje más claro e incluso más profundo en la propuesta cuanto más adecuado sea el lenguaje mayor será el compromiso que vamos a provocar en el cliente de esta forma muestra que la empresa es realmente nativa de su segmento y que entiende realmente a su audiencia y la transparencia la propuesta debe ser totalmente adecuada y basada en lo que hace la empresa sin intentar mejorar aún más sus cualidades esta exageración podría resultar un escape de la realidad y dejar de ser clara y concisa entonces otro punto clave de esto es tener sinceridad objetividad al describir cómo los servicios o el producto van a ayudarle realmente al dolor de este público objetivo la transparencia tiene un gran valor en la propuesta al darse cuenta de esto el consumidor ya se va a sentir más seguro y entiende que puede estar que puede perdón esperar exactamente lo que se describe en la propuesta o en el contenido esta franqueza es imparcialidad son elementos que favorecen enormemente la aceptación fíjense y la cercanía entre el consumidor y la marca y por último la dirección la propuesta también debe dirigir al consumidor a lo que va a encontrar en el contacto con la empresa esta es la mejor manera de ser objetivo en este contacto con la propuesta de valor que a menudo puede ser el primer contenido que esta persona consume en relación con nuestra marca entonces también en ese momento que el valor debe ser reforzado y destacado para ello debe de demostrar las diferenciales también ante la competencia entre ellos podemos destacar un envío gratuito digamos un precio por debajo del mercado métodos de pago diferentes métodos de pago una serie de otras ventajas digamos realmente valiosas para el consumidor entonces para cerrar yo les voy a compartir fíjense la presentación de mañana para que la lean antes si pueden y para finalizar cómo hacemos una propuesta de valor impecable es importante el título el subtítulo los bullet points las imágenes y los bonos propuestas de valor interactivas en esta parte lo es tomada en cuenta cuando hablamos ya de generar contenido digital esto es importantísimo que lo tomemos en cuenta un buen título es la parte principal de la propuesta un subtítulo es la sección donde la propuesta le va a dar más detalle al cliente los bullet points perdón tienen el poder de captar la atención del lector porque son esos botones claves que le pueden ayudar a por ejemplo donde está el precio la parte de que usted pueda ver digamos temas relevantes que pueden resaltar la propuesta o los beneficios que tiene el producto pero que el botón esté ahí para que usted lo pueda como los botones que aparecen en la aplicación del súper ofertas del día que aparecen promociones por tiempo limitado etcétera esos son como los bullet points imágenes un atractivo visual que es de gran importancia cuando impulsa por ejemplo campaña y los bonos que son las propuestas de valor interactivo digamos que hay un formato como más completo más original todavía como para presentar el valor del producto o servicio de una empresa y eso ya puede ser las páginas web interactivas cuando solo tenemos redes sociales o algún blog que también sea redirigido entonces en eso en eso sí tenemos que tomarlo en cuenta para poder hacer una buena propuesta de valor nos vamos a quedar hasta aquí con el contenido y les voy a compartir la presentación que quería yo que viéramos este día aunque sea los últimos 20 minutos y la leen para que mañana podamos compartir un poco les voy a tomar rápidamente asistencia para ya no quitarles tiempo y que se vayan a descansar yo sé que la hora es pesadita pero la verdad es que ese contenido teníamos que terminarlo ahora y a medida que vamos avanzando se pone un poquito más pesado el contenido Carmen María Rivera Presente Clarisa Alejandra Presente Dalia Dolores Presente David Giovanni Presente Diana Michelle Dina Ruth Dina Ruth Hazel Yamilet Presente Larisa Pereira Marjorie Presente Gracias Larisa Marjorie Lissette Presente Gracias Naomi Vanessa Presente Patricia Gabriela Patricia Gabriela Patricia Gabriela Raquel Azucena Presente Ahí está Patricia Gabriela Raquel Azucena está Rudy Rudy ahí estaba Tania también por ahí la vi Víctor ahí está Víctor William Ulises Presente ahí está ya lo vi bien pasen feliz noche nos vemos mañana y ahorita les paso la presentación se cuidan Rudy la grabación está en el canal por si quiere ver la de ayer dígame Naomi eh disculpe yo creo que no me mencioné quiero ver ah Naomi Vanessa aquí está Naomi Alexandra Alexandra ahí está ya se la puse solo me faltó Raquel y Diana Michelle ahí está bien feliz noche se cuidan Lee a a a a Gracias.